Buenas gente, bienvenidos hoy a un vídeo... No, no. ¿Qué no, weón? Bienvenidos hoy a un vídeo un tanto especial, diferente. Esto no es un vídeo como cualquier otro, ¿vale? Esto tampoco es una partida como cualquier otra. Esto lo llamaremos, querido amigo Balini. Esto lo llamaremos... El reto. El rey. El rey. Que ya se sabe lo que va a pasar. No, 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 no. A ver, incansablemente en diferentes situaciones y momentos, Baila y yo, como muy amigos que somos, hemos tenido una muy alta competitividad dentro de los juegos. Llamándonos así mancos mutuamente. Por ende, quisimos comenzar esta nueva... Digámoslo así, ¿cómo llamarlo? Esta nueva miniserie. Donde la gracia de esto es que jugaremos un montón de juegos distintos compitiendo el uno al otro, mano a mano, para ver quién es el mejor. ¿O no, Balin? Que ya se sabe que soy yo. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no. Vamos a hacerlo claro. Hay juegos en los que él va a ser superior a mí. Pero hay juegos en los que yo seré una pisonadora sobre él. En todos soy superior. Pero una cosa que hay que aclarar. Como tu público es de Chile, yo puedo llamarte chileno, cabrón, puto, asco. Puedo decirte lo que quiera y que sepa el público que va hacia ti. Yo no tengo ningún problema contra dónde vives, ni tu país, ni nada. Solo contra ti. ¿Qué te parece? Sí, sí, me parece una muy buena idea. ¿La esencia cuál es? Cada uno de nosotros va a escoger un juego, ¿vale? Yo parto y estoy escogiendo GTA. Donde, hasta donde yo sepa, somos bastante iguales. No, no. Bueno, sí, vamos a dejarlo. Voy a escoger carreras. Esa va a ser la esencia. No matarnos, ni pillarnos, nada. No, esto es carreras. Y carreras extremas, por supuesto. Al mejor de tres. El que... No, pero una cosa. Una cosa. ¿Qué eliges tú las tres carreras? Claro, si yo escogí el juego. No, claro. Pero este chileno, cabrón, lo que hace es putearme. Porque se ha estudiado las tres carreras antes de jugar contra mí. Que es lo trampa. Absolutamente no. De hecho, no las he jugado. Sí, claro. Y no las he probado. No las conozco como son. Y eso se va a notar. Sí, sí. Se va a notar. Venga, sí, sí. Por ende, el que pierda, al mejor de tres, el que pierda en GTA, va a escoger el siguiente juego. El ganador, por supuesto, se queda con el punto. ¿Cuándo terminaremos? No lo sé. Pero yo creo que ya si te llevo diez juegos ganados consecutivos, ya es obvio que tú perdiste, ¿no? Bueno, no me flipes, tío. No me flipes, tío. Y otra cosa. En los comentarios, aquí abajo en la caja, pues vais a poner juegos a los que podemos jugar yo contra Ascot. Lo que sí intentaremos poner una lista por Twitter, yo creo, en la cual de los juegos que tengamos. Porque no nos vamos a poner a jugar juegos que no tenemos y no da la situación para eso. Venga, dale para allá. Otra cosita, además de eso, es... Tiene que haber un reto para el gran perdedor, ¿no? Bueno, vamos hablándolo. Que también los suscriptores van a tener que decir cuál es el reto para el perdedor. Vamos hablándolo porque aún te quedan muchas partidas que perder, ¿sabes? Lo que pasa es que al gran bala le cuesta un poco pagar los retos. Le cuesta... Él hace promesas, hace retos, ¿eh? Y cuando pierde... No, no, no. Él dice, no, yo nunca firmé nada. Yo nunca firmé nada. No, pero es que ahora está grabado. No puedo decir que no. Pero es que, ¿qué otros retos? Yo nunca he firmado nada, ni he dicho nada, ¿sabes? Y no está en grabación. Hoy está en grabación y puedes ganarte ese reto y puedo hacer lo que tú quieras. O bueno, los que suscriptores quieran. Vale, vale. Vale. ¿Qué coche vas a coger? Bueno, esos de cada uno. No son personalizados. Ya, ya. Te estoy preguntando. No, es secreto. No, pero tú sabes cómo es la carrera, cabrón. No, que no la he jugado. Venga, dale. Ah, y es sin choque. Ah, bueno. Qué putada. Oh, se ha cagado. No, no. Bueno, así es más fácil, ya que el otro día te emputeciste con Paul. ¿Qué pasa que me está oliendo el trasero, amigo? No, no. Mierda, no me he pasado. ¿Para dónde va? Madre mía, ahora empieza. Se me va un poco lento, cabrón. Ahora empieza, amigo. Ahora empieza. Ahora empieza. Nunca me molaron estas, tío. Pusiste alcanzar. Sí. No. Oh, no. ¿Qué pasa? Eso. Vaya joya que he tenido. ¿Qué? ¿Pasaste? No, no, no. Sí, yo pasé esa, pero no la siguiente. Ah, ya, pues. Igual que yo, pues, weón. Igual que yo, no va a poder. No, tío. ¿Pero qué me está pasando? ¿Qué está haciendo? No hubo un Wall Ride. Ah, ganché tú, weón. No. Esto sale Superman. Esas son dos vueltas, hermano. Vamos, 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 vamos. Vamos nada, weón. No puedo ir a la pija, hermano. No. Vamos, perfecto. Vamos Wall Ride. Imposible. Imposible. Vamos, vamos. No veo nada, tío. No sé ni por dónde voy. Vale, vale. No te creo que lo pasaste, hijo de puta. Sí, sí, claro que lo pasé. Uff, esto ya me empieza a preocupar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Lo pasaste tú ya así, ¿no? Sí, sí, sí. Vienes callado ahí, concentrado. ¡No! ¡No! ¡Muy buena, buena! Por favor, no me hagan esto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Uy, cómo derrapa este coche, tío. Elegí muy mal. Elegí súper mal, tío. No, yo voy súper atrás, weón. ¡Hostia! Me cago un día. ¡Qué Wall Ride! ¡Ay, ay, ay! Yo me meto para el agua. Vamos, vamos, es mi oportunidad. ¡No, no! ¡Este es chungo, este es chungo! ¡Este es chungo! ¡No, no! Tengo que pasarlo de esta porque si yo sé que vas a petar. No. Voy detrás de ti. ¡Grindando! ¡No, no, no! ¡Otra vez, tío! ¡No, no! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Ya! ¡Toma ya! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Venga, nos vemos! ¡Venga, nos vemos! ¡Hermano! ¡No lo paso, tío! ¡No lo paso, tío! ¡Y lo paso la primera, tío! ¡Hostia, qué malo paso! ¡Me estoy poniendo hasta nervioso ya! ¡Puto chileno cabrón de mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia, va súper mal! ¡Vamos, va! ¡Pero vaya troll! ¡Vaya troll, vaya troll! ¡Vaya mierda coche, tío! ¡Vaya! ¡Hostia, lo pasé, lo pasé! ¡Va, va, 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 va! ¡Bueno, vaya! ¿Ya pasaste la segunda vuelta? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Ya estoy transpirando ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Tengo que hacer una segunda vuelta perfecta, tío! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Este es el que me trolleó, güey! ¡Perfecto! ¡Uff, tío! ¡Lo veo muy mal! ¡Vamos por el siguiente! ¡Este es el Wall Rider que me cagó! ¡No, nada! ¡Perfecto! ¡No, tío! ¡Me estampé! ¡Nada, tío! ¡Oh! ¿Qué pasa, malita? ¡Me elegí muy mal el coche, tío! ¿Qué pasa, malita? ¡Tío! ¡Me elegí muy mal el coche, tío! ¡Qué asco! ¿Qué pasó, malita? Por eso te pregunté, tío. Ahora es cuando digo que las tiene estudiadas. Las tiene súper estudiadas. Para nada, porque incluso partí perdiendo. Lo que pasa es que tengo buena memoria y sé cuando, en la segunda vuelta, cuando hacerlo bien. No suelo fallar dos veces. Este es tu Wall Rider de mierda. Todavía voy por ahí, tío. ¡Meca, meca! Y lo hace... ¡Y lo hace mal! ¡Ja, ja, 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 ja! Suerte del principiante, decían. Pero ¿por qué lo está haciendo mal, tío? ¿Me da RP? ¿Es RP de qué? Qué mierda, tío Qué mierda, tío Pero no puede ser, tío No puede ser No, me caí en el agua Voy a hacer un NF, tío No llego ni de palo, no llego, estás muy lejos, tío Me caí en el agua Ahora, ahora Y lo tira para abajo, pero ¿por qué, tío? ¿Por qué? Nada, tío ¿Pero por qué no gira el coche, tío? Yo qué sé No lo entiendo No lo entiendo, tío Voy a hacer un NF como un camión, tío No, tío, no lo hace Y aquí sigo en el Gold Ride, tío Solo puedo decir una cosa Ese no lo hace, tío Voy a mirarte ahora Voy a mirarte No lo hace, tío Vamos, vamos, palo Mira, esta pa' ti Esta pa' ti, de regalo Te he dejao ganar Mira, weón, no la toma bien Míralo, míralo, míralo Míralo Mierda Primera carrera, ganada No pasa nada No pasa nada A mí me gustan las remontadas No, no, al mejor de tres, tronco Hay que ganar por más de dos puntos Siempre Al mejor de tres Si te gano dos ¿Para qué una tercera? Ya estamos listos para la segunda carrera Que probablemente Bala va a perder Meca, mira la foto Meca, te molan mucho estas, ¿eh? Sí, por supuesto Yo no soy muy bueno en estas, hay que decirlo Yo voy a ir de nuevo con el mismo mío Sin personalizar, por supuesto Bueno Dale a listo Vamos a ver, en esta me voy a concentrar muchísimo, muchísimo, muchísimo Porque de verdad Quiero ganarte y que tengamos la tercera ahí en disputa A ver, eso de concentrarse mucho Igual no sea, ¿eh? Porque Igual quiero que hables ¿Eh? Porque sales siempre primero Concha, concha Porque siempre le doy bien al tiempo Tus coches corren más que el mío No ¡No! ¡Oh, qué buena la garra igual! Hoy yo también Voy a Voy a morir, voy a morir ¡No, hombre! ¿Qué? ¡Vamos, corta! ¿Por qué? ¡Pero qué pasa! ¡Que hay un hueco! Hay un hueco Había un hueco en el suelo ¡Ja, ja! ¡Perdedor! ¡Pero qué troll es ese! ¡No! ¡Me fui por el hueco! ¡Ja, ja, ja! ¿Y apareces ahí? ¡Uf! ¡Uf! ¡Hay huecos, tío! ¡Claro! Yo me fui en el segundo Dime que voy a caer, tío ¡Joder, tío! ¡Ya empezamos mal! ¿Qué pasó, Balini? ¡Uf! No me gustan nada estas carreras Mira dónde estás Mira dónde está el punto ¡Vamos, vamos! Te tengo muy lejos, tío ¡No, no, no! Un puto ventilador ¿Qué ventilador? ¿Qué dice? Por el hueco ¡Oh! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Sí, me voy! No, odio estas partidas, tío Soy malísimo Yo soy más de carretera, tío ¿Ves, Juan? Yo también me he caído bastante De hecho Iba ir primero en algún momento No sé si subiste No, no, no No iba primero en ningún momento Sí, ah, weonado Si yo me pasé del primer punto Me pasé Y tuve que devolverme No joda ¿Pero qué hay ahí, tío? No jodame En estas carreras, tío De nenas que no saben conducir, tío Me fui de nuevo Venga, bala Nos vemos Nos vemos primero, creo Sí Pero venga, nos vemos No Y me caí Vamos, los gols Rides los hago bastante bien Estos grandes Pero ¿Y por qué? No, me fui a tomar con el culo Hermano Me lleva ahí una ventaja De 20.000 Ah, bala Deja de concentrarte Vamos, tío Es que tengo unos problemas serios, eh Con los neumáticos, tío Sí, los neumáticos, dice No, no agarran No agarran, tío Claro que no agarran Si son coches de serie Lo sabía Me quedé atascado, tío No, tío No, tío No, tío, no, tío Odio eso, tío Y tengo que pasarlos todos ahora No sé qué estáis hablando Yo voy súper atrás tuyo Estoy muy atrás Muy atrás Vamos, vamos Pásalo No Pero, ¿por qué? Joder, tío Otra vez, tío Y me vas a coger, tío Y voy a perder por esta puta mierda No, tío ¡Párate! ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ah Ya, ya Ya entendí Ya entendí Ya entendí Hay que tirarse nomás ¡Cállate la boca! ¡Esta cosa de trabo! Es maricón Y no dice lo que hay que hacer No, no está claro Con lo que me cuesta a mí ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! ¡Se destrozó! Ah, sí, escuché No, tío No, tío No hago el World Red, tío Ni queriendo ya, tío No tiene ¿Qué pasó, Alan? No, tío No, me cago en todo, tío Es que así pierdo, tío Con estas putas mierdas, tío Espérate que yo también me caí Bien No, no lo cojo, tío Venga, nos vemos No, no, tío No me molen estas partidas Esto no vale, tío No, no, no No, tío, no se valía esto de escoger tú las tres, tío. Yo no hubiese escogido esto, vamos. ¿Por qué? Si es mi... Esto era neutral, y menos mal que dices tú que era neutral. Neutral los cojones. Aquí no hay nada neutral. Yo escogí GTA, pues, weón. Ya, sí, claro. Próximo juego lo escoges tú. Pero vas con ventaja, ya. Vas con ventaja, tío. Qué ventaja, si yo tampoco sé jugar... Yo no sé, experto en estas carreras, weón. No que me ganáis en todo. Como eso. Ya, pues, Balita, ¿qué pasó? Tanto tiempo que estaba ahí a la punta, ¿y ahora qué? ¿Cómo la sufre el bala? Sí, tío, mucho. Y, cabrón, estás lejísimos ya. ¡No, hombre, no! No puede ser esto, hombre. No puede ser, tío. Hago el gol raid bien y voy por encima, tío. Vale, ahora tu auto corre más rápido porque está con alcance. Sí, sí. Ciego. ¡Venga, ahí me choco! Esto no puede ser, tío. Esto es un troll. Vamos. Vamos. No puede ser, tío. No puede ser, tío. Es que... Desespera uno. Vamos. Vamos. ¿Cómo, Balas? No puede ser. Toma 2371. Vamos. Venga para allá. Vamos. Venga. Vamos. Vamos. ¿Qué? Vamos. ¿Qué? Vamos. No puedes decir, es imposible esto porque ya te pasaste una vuelta. Te creería... Te creería si no te lo pasara y nunca. No, no lo paso, tío. No lo paso. No lo paso, tío. No, no, no lo paso, tío. Yo no puedo con estas carreras de los tubos. Las odio, tío. No puedo, tío. No. Voy a seguir esta línea, tío. No, y nada. Tampoco. Vale. Es esa línea y después un poco por debajo, tío. No puede ser, tío. Es que ya corro hasta desanimado, tío. Viendo esto. A tomar por culo, tío. A tomar por culo. A tomar por culo, tío. Esto, esto es lo que mira. Esto es. Esto, carretera, tío. Carretera. Que tuvo ni su madre. Pero es que, ¿qué otros retos? Yo nunca he firmado nada, ni he dicho nada, ¿sabes? Si no está en grabación. Hoy está en grabación y puedes ganarte ese reto y puedo hacer lo que tú quieras. O bueno, los que suscriptores quieran. Vale, vale, vale. A ti, por ejemplo, no podría... Yo voy a decir una cosa. Esta partida estará con su gorrita ahí de rapero. Lo veis ahí, ¿sabes? Seguro que estará haciendo algo con la cámara. Pero en la próxima partida, el siguiente juego, como... No, es que lo iba a decir. Lo voy a elegir yo, pero es que voy a perder. No. Lo va a elegir él. Va a jugar sin gorra. Ni gorro, ni nada. Para ver su estupendo cabello. ¿Qué te parece, Asco? Bueno, me parece excelente.